hola que tal mi gente muchas bendiciones aquí te traigo unas cuantas cosas que no sabía de vladimir guerrero jr el vladi el hijo de vladimir guerrero nuestro salón de la fama número uno tiene 130 cuadrangulares conectados número 2 404 carreras impulsadas número 3 706 hit número 4 tiene un premio han harons el más joven en obtenerlo número 5 3 juegos de estrellas número 6 un guante de oro el más joven en primera base acuérdense que él jugaba en tercera lo mueven a primera base ya tiene su guante de oro en primera base el más joven en tener un guante de oro en primera base número 7 campeón del homerun davis señores a una temprana edad número 8 mvp del juego de estrella el más joven en ganarlo y número 9 guante de oro en el 2022 también señores que esperamos de vladimir guerrero jr en este en esta temporada ya que ha sido uno de los jugadores más épicos de las grandes ligas sabemos que este joven lo caracteriza quizás su herramienta no sea lo grande de él lo grande de este muchacho es el potencial que tiene para golpear la pelota 56 constantemente en la maceta del bate ladimir guerrero jr. el cual tiene 24 años de edad actualmente en la temporada 2024 estará ganando un salario de 19.9 millones de dólares estuvo en arbitraje porque parece que el equipo entendía que él no costaba 19 millones para esta temporada Pero el muchacho se arriesgó Me imagino que él dijo Yo tengo números para pelear Yo sé por lo que voy a batallar Entonces se fue a un arbitraje De manera que ganó el arbitraje El muchacho fue Ganó de una manera interesante El arbitraje Y ahí tenemos a Vladimir Guerrero Jr. Señores, siendo uno de los jugadores Que va a ganar uno de los salarios más amplios En este 2024 Por otro lado, Juan Soto, señores Señores, noticia Todo lo que pasa ahora mismo en Nueva York Con Juan Soto se hace noticia La llegada de Juan Soto a Tampa, Florida Donde va a comenzar el spin training Ha acaparado la tensión De mucha, mucha gente Ahora, yo me pregunto En medio de este análisis deportivo ¿Quién Traerá más gente al estadio? ¿Juan Soto? ¿O Shohei Ohtani? Vamos a dejar esa pregunta Para que los fanáticos comenten Para que nuestros seguidores Comenten ¿Quién traerá más fanáticos al estadio? Uno a los Toyers Y otro al Yankee Stadium Porque señores Ahora mismo se habla de que Juan Soto Estará ganando No quizás un gran contrato Pero es su último año Todos los equipos Estarán encima de él Muchos ojos estarán encima de él Entonces, por lo cual Juan Soto se prepara Para algo tremendo, señores En esta temporada Tengo un comentario aquí Que se lo voy a leer De la llegada de Juan Soto A Tampa, Florida Donde está con su nuevo equipo Los Yankees de Nueva York Cuando el dominicano Juan Soto Se imagina vestido Con el clásico uniforme A rayas En el Yankee Stadium Trotando Por los jardines Durante una tarde de verano Más adelante En esta temporada Visualiza Un ambiente eléctrico En el que se sentirá Como en casa Dijo Soto En una entrevista Eso es exactamente En lo que los Yankees Están apostando En la esperanza De que Soto Disfrute tanto Su experiencia En Nueva York Que se le convierta En algo Imposible De abandonar O sea Que Soto se sienta Como en su casa Señores Los Yankees Buscan aprovechar A Juan Soto Al máximo En el lineups Ves el lineups Nuestro Ves el lineups Nuestro bullpen Los abridores Todo Dijo Soto Tenemos todo Lo que necesitamos Él totalmente El talento La organización En la que estamos Es increíble Es asombroso Y estamos más Que emocionados Para esta temporada Lo dice Juan Soto Con Soto A menos de un año De la agencia libre Mucho sobre el futuro Está sin resolverse Para los Yankees Están felices De tenerlo De su lado En este momento Soto llegó Al Horst Steinbringer De Fields El lunes Junto con otros jugadores De posición Del equipo Diciendo Que espera Que esta sea Una gran campaña Para los Bombarderos Del Bronx Señores Juan Soto Con todo el ánimo Para esta temporada Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Dale a la campanita De notificación Y comenta Dios te bendiga Gracias Gracias Gracias